Tocando el alma con Maritere, Psíquica y Medium Que de él es el mar, y él lo hizo, y la sequía sus manos formaron Venid, humillémonos y engordémonos, arrodillémonos delante del Altísimo, nuestro Hacedor Porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de sus campos, y las ovejas de su mano Si hoy su voz oyeres, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribah Como en el día de Masá en el desierto, que me tentaron vuestros padres, probándome También vieron mi obra, cuarenta años combatí contra esa generación y dije Son un pueblo de corazón tornadizo, y ellos conocieron mi camino Por tanto juré, en mi furor, que no entrarían a mi reposo, Selah